Puerto Rico pierde a uno de sus más respetados periodistas con el fallecimiento súbito de Fren Arroyo. El periodista, quien era la memoria histórica de Noticentro, falleció a sus 68 años de edad por causas que están por determinarse. Nació en el 1953 en Santurce, Puerto Rico. Comenzó su carrera periodística en el año 1978 en la radio puertorriqueña, específicamente en WKAQ. Se especializó en investigaciones sobre corrupción. En la televisión comenzó en el año 1980 en Guapa Televisión. Se destacó también en actividades de impacto social, como por ejemplo ser un rey mago, junto a sus compañeros periodistas de otros medios de comunicación y ser voluntario del Ejército de Salvación. Además de la profundidad histórica en sus reportajes, integraba magistralmente el humor, como cuando reportó sobre los huevos del país. Pero cuando nos pesamos, comprendemos que nuestros huevos son más grandes. Fren Arroyo, Noticentro. Trabajaba secciones y programas especiales, como Saca A con Efren, que lo llevó a través de toda la isla, Momentos Electorales y En Una Semana. Su trabajo periodístico fue premiado por los gremios profesionales del país. Descansa en paz, Efren Arroyo. Efren Arroyo, Noticentro.